bienvenidos a una nueva cápsula de Red Green. En esta oportunidad tenemos invitado a don Pedro Galandra Bustos, bibliotecario de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y vicepresidente de la Sociedad Agronómica de Chile. Queremos preguntarle qué es lo que se celebra el veintiocho de agosto. Bienvenido don Pedro Galandra. Gabriel, gracias por tu invitación, como siempre, veintiocho de agosto. Yo me pregunté muchas veces qué significaba el veintiocho de agosto. Alguien me dijo que era el cumpleaños de un personaje, que era la creación del colegio. Bueno, y en el tiempo, hace unos quince años, empecé a averiguar de la agronomía y puse a estudiar la historia de la agronomía. Les voy a explicar un poco de historia para entender el día veintiocho. En mil ochocientos treinta y ocho se crea la Sociedad Chilena de Agricultura. Saquemos la cuenta, mil ochocientos diez, nuestro supuesto juramento al rey de España, mil ochocientos dieciocho, la independencia de la república. Veinte años después, nos encontrábamos con un país de vocación agrícola, pero éramos un poco desordenados, y se crea esta Sociedad Chilena de Agricultura para lograr, a través de la unión de la fuerza, crear un desarrollo agrícola del país. Esto conllevó a pedirle apoyo al gobierno, y convencen al gobierno de que teníamos que tener un lugar donde enseñar agricultura. Y en mil ochocientos cuarenta y tres se compra la quinta normal de agricultura. Era un llano, pero se le pone como nombre quinta normal de agricultura, primer detalle, quinta, por la costumbre pagarle un quinto dispuesto al rey, normal, porque estábamos normalizando una enseñanza. ¿Y cuál era esta? La agricultura. De ahí viene el nombre. Y se contrata a un francés, señor Leopoldo Perret, para dirigir esta escuela de agricultura. Empezó a funcionar esta escuela con muy poquitos alumnos, y en mil ochocientos cuarenta y siete se le construye este edificio que vemos en la imagen, que es la primera escuela de agricultura que estuvo Chile. Ya funcionó cinco años en Cazuchas, por ahí, hasta que tenemos este edificio. Pero Chile era un país bastante lento. Llevábamos nueve años desde el principio de la idea, cinco años desde una escuela y no estaba funcionando muy bien. En mil ochocientos cuarenta y ocho, un año después del edificio, llega a Chile un lombardo, Luisa de Carlos, o Luisa de Carlos, como le decíamos vulgarmente. Él echa a andar una escuela agrícola y a la vez el director de la quinta normal, y es contratado en mil ochocientos cincuenta. Si uno busca en los anales de la Asociación Nacional de Agricultura, e incluso en la web, va a encontrar un tremendo discurso que dio este hombre para ser nombrado en este cargo. Con un sueño, añoranza, la libertad, porque su país, como Italia, no existía, era muy, o sea, hace toda una apología de la república chilena, y todo el mundo le encanta. Pero pasan los años, el señor Sába se va porque discute con la sociedad chilena, pero sigue este concepto de la enseñanza agrícola. Y lo que Sába decía era, Chile no necesita capatazes entrenados, necesita gente capaz de manejar el campo. Finalmente su idea germina, y en mil ocho setenta y dos se crea la enseñanza superior agrícola. Y aquí podemos ver el decreto del veintisiete de abril de mil ocho setenta y dos, que nos describe qué se debería enseñar. Y se lo solicita apoyo a la Sociedad Nacional de Agricultura, que ya dejaba de ser Sociedad de Agricultura, y al Instituto Nacional. Y comienzan a impartirse las primeras clases en la educación secundaria de este país. Existiendo ya este decreto, en mil ocho setenta y cinco, Chile tiene lo que se llama la Feria Internacional, esas ferias que mostraban al país, y que los extranjeros venían a mostrar la tecnología. Y para eso se crea este edificio de la foto, que hoy en día no tiene la cúpula. Los contratos de terremotos lo han variado. Pero ustedes lo conocen como el Museo de Historia Nacional, que está en la Quinta Normal, famoso museo, el Museo de la Ballena. ¿Quién no ha ido a ver la ballena en el museo? Bueno, todo el lado poniente de este edificio, le fue asignado al naciente Instituto Agrícola de Chile, que se crea el 3 de julio de mil ocho setenta y seis, para respaldar el decreto del setenta y dos de la enseñanza superior. Y aparece nuestros queridos y viejos profesores, René Lefebvre, y Jules Van Mar, uno en la agronomía y el otro en la zoología, y desarrollan la ingeniería agronómica, o ingeniería agrícola de la época. Y a la vez, desarrollan el mundo veterinario. El 3 de julio de mil novecientos uno, en el veinticinco aniversario del Instituto Agrícola de Chile, aparecen estos profesores ahí, que habían sido alumnos también, muchos de ellos, y crean lo que se llama la Asociación de Antiguos Alumnos, como una forma de premiar a los viejos profesores, de destacar la actividad, por ahí está José Pedro Alessandri, Samuel Izquierdo, personajes en la historia de Chile. Y con motivo de esta asociación, que era de amigos, nueve años después, el veintiocho de agosto de mil novecientos diez, se crea la Sociedad Agronómica de Chile. Esta sociedad perseguía muchas cosas. Voy a leer un artículo del del fundamento. Artículo tercero de su creación. Propenderá al desarrollo de la agricultura científica y aplicada por todos los medios en uso, los que se pondrán en práctica a medida de las necesidades y recursos que la sociedad lo permita. En el fondo, el Instituto Agronómico de Chile, en mil novecientos siete, se reformula, y al poco andar pasa a ser el instituto, o sea, el Instituto Agrícola al Instituto Agronómico. Los colegas agrónomos dicen, bueno, nosotros queremos participar y decirles, queridos profesores, qué está pasando en el mundo real y hacia dónde debemos enfocar la enseñanza. Por eso se crea la Sociedad Agronómica de Chile el veintiocho de agosto, y a partir de esa fecha, evidentemente no ese mismo ese mismo año, sino que en los años venideros se optó por ser el día de ingeniero agrónomo, porque ya se comenzó a hablar de ingeniero agrónomo, no solo de agrónomo. Ese es el motivo del veintiocho de agosto de cada año. ¿Verdad, Gabriel? Excelente. ¿Comentarios, copuchas de esto? Muy importante el ver nuestra raíz, nuestro pasado, uno es fruto de de la historia de por lo menos de esta rama, nosotros todos los que somos ingenieros agrónomos, y esto no 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 nos ayuda mucho a a entendernos a nosotros mismos. También me gusta que que el el día veintiocho de agosto al final es una conmemoración de una asociación, o sea, cuando que nos juntamos como agrónomos. Entonces. Exactamente, decidieron ser un cuerpo cierto, ¿no? La difundista con conocimiento. Y que desarrollar la agrónomo. Que yo creo que nos falta bastante, ¿no es cierto? El colegio de ingenieros agrónomos está haciendo mucho esfuerzo, con mucho voluntariado, y yo creo que tenemos que tener ese cambio cultural en en entender que entre todos somos más que por separado, ¿no? Y eso está como para Bueno, la discusión está concreta. Está la Sociedad Agronómica de Chile, está el Colegio de Ingenieros Agrónomos, está la Academia de Ciencias Agronómicas, y está el Consejo de Rectores de Agronomía del CRUCH. Cuatro organismos, cada uno trabaja en ámbitos separados, cuando la finalidad era alimentar al país. En mil novecientos dieciocho, la Liga de las Naciones tiene una gran preocupación, ¿cómo vamos a alimentar al planeta? Ciento cuatro años después, el problema es, ¿podemos alimentarlo? Creo que todas estas agrupaciones, que son en el fondo, son agrónomos, con distinto nombre, pero todos tienen un origen común. En este caso, hoy día vamos a señalar que origen común, el veintiocho de agosto, cuando decidieron juntarse como profesionales. Muy interesante, muy muy entendido. Te agradezco todo este espectáculo. Por favor, para servirte, y muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muchas gracias a ti. Muchísimos agrónomos, disfruten su día, una buena copa de vino, y un buen asado, por supuesto. Chao. Muchas gracias, y saludos a todos en el Día del Género Agrónomo. Chao, chao.